Se cansó de esperar, recostada en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se quiera con nada Otra vez que le amargo la vida Se cansó de esperar, esa noche soñada De flotarse en la piel, pura y mojada Otra vez que se quiera con ganas Otra vez que se quiera con nada Con nada Porque ella necesita que suba en su cama Que se ven en su mensaje, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Me mueva una vez, se muere de ganas Se cansó de esperar, recostada en la cama Y te lo dije, Mario Luis Señorías Tu canción Y las palmas de luna que la brilla Vamos a cantar todos Explícame que ya no la quiero Explícame que ya no la quiero Explícame que no soy sincero Y te encontré a mi amor verdadero Porque ya te he dado con mis sentimientos Me he hecho sin ti Y dile que ya no la engañó Porque su amor Ha sido un engaño Sabrá entender Si ella se da cuenta De todo aquel tiempo que viví Sufrido que fue para mí Y de ella que te Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar Y no encontraba más consuelo Que pudiera calmar Hasta que conocí un amor Amor puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y al fin yo pude caer al mar Mi dolor Mi dolor Mi dolor ¡Aplauso gente! ¡Aplauso! ¡A ustedes! ¡Feliz cumpleaños!